Primero dentro de Marcelinho Huertas, segundo dentro Error en el pase, Sermadini, Sassu Salim de 3, el triple de Sassu Salim Primero dentro, marchándose, después de Bruno Fittipaldo Balón para Sassu Salim, el de 3, completamente solo Sassu Salim está metiendo en el partido a su equipo, como está el finlandés En el palmeo, Marcelinho Huertas de 3, no había metido, triple de Marcelinho Huertas Tiene la amenaza de 3, que yo creo que era lo que buscaría también Lanzamiento de tiro libre para empatar el partido 82, segundo dentro, 8-2-8-2 Marcelinho, balón interior de Marcelinho, Sermadini, balón interior Carasta gana el partido, esto es increíble ¡Madre mía! Ha remontado 24 puntos, Ciberstar Tenerife En dos segundos finales, le ha dado la vuelta al marcador Pouki 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 Pouki